Defensores de los consumidores informaron de la eliminación paulativa del subsidio energético a los usuarios nicaragüenses. En los años anteriores, antes de la crisis, acuérdate que hubo un cambio de la ley que entró en vigencia, que fue la ley 971, donde paulatinamente se tenía que ir perdiendo los subsidios, porque en Nicaragua aún tiene subsidios cruzados. Y este se viene perdiendo definitivamente hasta en el año 2022, donde se está aplicando la ley 971, que es la que reformó la situación de los subsidios de la tarifa T0, que son todas las personas que viven en los barrios y en los asentamientos. Este proceso ha sido bastante categórico, sobre todo, te lo repito, con los aumentos que hemos tenido los consumidores, porque la gente la ha agarrado movida, más la crisis, entonces eso hace que encarezca más la energía eléctrica en Nicaragua. Indican que los ciudadanos están en un estado de indefensión ante las arbitrariedades de algunas empresas. Las empresas distribuidoras, en sus diferentes sucursales que tienen en Managua, están llenas, porque la gente está reclamando constantemente. En casos diferenciados, hay otros casos que la gente también deja de reclamar y prefiere pagar. Pero la realidad es que el ciudadano nicaragüense, la población en general, a diferencia de El Salvador, Nicaragua sigue sufriendo los embates económicos, a consecuencia de la crisis del 18 de abril en adelante. Seguimos teniendo la energía más cara de Centroamérica. Ya desde antes la crisis era la más cara, ahora es la más cara todavía y difícil de sostener, porque tenemos un gran problema en Nicaragua. Los salarios están congelados, que es un gran problema que tenemos todos los nicaragüenses. No ha habido una negociación plena de los salarios para combatir esta situación energética. La gente también no tiene un modelo educativo en sus hogares para ahorrar energía eléctrica. Eso también hace que se encarezcan definitivamente el rubro energético, especialmente las tarifas T0, que son los más afectados, y los que tienen tarifas de asentamiento. Marcos Medina, Noticias 12.